Hola, soy Loreta Alejandra Meneses Moreno, Lorear Mor. Soy de Bogotá, nacida, criada, con raíces afropacíficas. Mi mamá es de la zona de Huachal, Tumaco, Nariño. Mi papá es de Arenal, Bolívar, así que Caribe y Pacífico están en mí. Mi grana Bogotá en los 80 se conocen y bueno, nací. Soy también docente, artista, bailarina especialmente, gestora cultural y me muevo con la gente afrodescendiente por nuestros derechos desde hace más de 15 años.